La gente y los ciudadanos no quieren seguir viendo ya los pleitos ni las mínimas, ¿cómo decir? El que la política se haya convertido en una arena, lo que hayan hecho del Estado de Veracruz en esta arena política, el desencuentro entre muchas personas, el enfrentamiento o pleitos callejeros que estamos viendo, utilizando a la política como arena para dirimir estas diferencias que tienen ciertos personajes en la política. Yo creo que hoy en Veracruz el ciudadano está pensando, está planteando, está exigiéndonos a los políticos que nos unemos y que hablemos de las formas o de los métodos para cómo salir adelante de esta crisis en la que está metido el Estado de Veracruz. Ya las rivalidades personales, esos pleitos callejeros, esos desencuentros, esa violencia que se está viviendo en el ambiente político no aportan nada y todos debemos juntar nuestros caminos, todos los políticos debemos hacer converger nuestros caminos para encontrar, como te digo, esas soluciones a la crisis que enfrenta Veracruz. Pero hacer un debate serio, hacer un debate profundo en donde se encuentran esas alternativas. Necesitamos hacer un debate serio para fortalecer el Estado de Derecho en Veracruz, porque a la falta de Estado de Derecho hay impunidad y a la impunidad hay corrupción y a la corrupción pues tenemos los problemas de inseguridad que afectan a la población y que debilitan a los cuerpos policíacos. Tenemos problemas de la corrupción con la competitividad del Estado, que no hay carreteras, no hay buenos caminos, no hay promoción de las industrias, tenemos que fortalecer para que haya apoyo a las empresas, al campo, para que haya empleo, para que mejore el ingreso de las personas. A eso nos tenemos que dedicar los políticos y no andar banalizando la política que es descansolada.